Me dijiste hola Una vez que me miraba todo perdió Nunca le olvidé que dije mi nombre Me dijiste tú y yo y después charlamos unas cuantas horas Tuvo conexión desde el primer instante de bellas hermosas Si eras como una mujer y el sol es solo que una rosa Y te pregunté, habla de ti De todos tus cuantos años tienes el que te dedica Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas que es que si es el amor a la primera vista La verdad es sí, háblame de ti Cuéntame tus palabras que siempre eres alguien tan estimado Sin tu razón por el momento así de hoy está culpado Porque mi niño quiero ver para quien le voy a quien me ha robado Y esa eres tú, háblame de mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Y esa eres tú, háblame de ti De todos tus mundos, ¿cuántos años tienes si a quién te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte, no te salgas. Si ni me lo piensas, es que existe el amor a primera vista. A ver, sí, ábrame de ti. Pérdame tus perros, ¿no es alguien que ha estimado? Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me ha robado. Y es al resto, ábrame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí.